El presidente Horacio Cartes llegó hoy a Taiwán en visita oficial para participar del acto central de la asunción de Tsai Ing-wen, la nueva presidenta de este país que será el viernes. Es la primera mujer taiwanesa en ocupar tan alto cargo. El retorno de Cartes está marcado para el sábado por la tarde. Pese a estar ya en suelo taiwanés, la agenda oficial del mandatario de nuestro país, quien es acompañado por el canciller Eladio Loizaga y el ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, así como asesores y parlamentarios, asistirá mañana a una serie de reuniones con empresarios locales. Según autoridades del gobierno, el objetivo comercial principal de nuestro país, aprovechando la visita, es de promover la venta de productos nacionales, principalmente del sector alimenticio en la isla. También, el gobierno nacional busca mantener la buena relación con Taiwán, país al que Paraguay ha prestado su apoyo en cuanto a reconocimiento como país soberano. Y en contrapartida, el gobierno taiwanés ha realizado desde entonces un importante aporte en concepto de donaciones.